Miren, voy a tomar la iniciativa. Yo estuve viendo algo en las redes sociales. ¿Qué pasó? Una madre que le cortó o le chapeó una ceja a su hijo porque el hijo se hizo unas rayas y ella terminó de cortársela. Y la directora del CONANI y el Ministerio Público, señores, se le ocurrió la grandiosa idea de someterla a la justicia y de intervenir al niño. Yo le quiero hacer a esa grandiosa idea que se le ocurrió, como ellos tienen tanto deseo de trabajar. Ustedes saben los niños que hay en la calle, en los semáforos, limpiando vidrio y robando también y robando y haciendo de todo. Yo les pido a ellos que por favor esa misma iniciativa la tomen con esos jovencitos de las calles, que vayan y se los lleven a CONANI y que averigüen quiénes son sus padres y los sometan a la justicia, porque ellos tienen mucho deseo de trabajar. También los inválidos, los que utilizan niños inválidos, niños con problemas, para pedir pasajes y cosas. Yo personalmente le digo aquí en cámara, yo a lo mío le doy pela, cuando ustedes quieran lo pueden ir a buscar a los cuatro. Se lo entrego. Yo le doy pela, yo sí. Lo pueden ir a buscar a los cuatro. Mire.